Gracias por continuar con nosotros, integra esta mesa de trabajo, Raúl Ruiz, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, acabas de escuchar este analista financiero, Miguel Ángel Calderón, tu opinión. Sobre el aspecto económico me parece que es muy acertado, Miguel Ángel Calderón es uno de nuestros grandes baluartes que tenemos en la frontera. En el aspecto político creo que la situación económica va a ser de un arranque bastante envuelto en algunos espacios diferentes a lo que estamos viendo porque hay mucho por detrás. Me explico un poco más. Creo que llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos por el marketing que manejó. Es un reflejo del pueblo norteamericano. Los especialistas en marketing político dicen, pues hicieron un estudio antropológico y sociológico y le dijeron al candidato, vamos a reflejar esto que estamos viendo. Y entonces vemos un país pues misógino, ultranacionalista, el Ku Klux Klan detrás, pero sobre todo el aspecto económico, los grandes, los poderosos, la oligarquía en general, me parece que fueron los que pusieron más sobre este planteamiento. Ahora, tener miedo a todo lo que dijo él anticipadamente creo que nos lleva a unos lugares de psicosis que no creo que... ¿A escenarios irreales? A escenarios irreales. Bien, a ver, ¿y el tema de la fluctuación en el precio del dólar también crees que es mera especulación? Sí, sí lo creo, pero creo que va a llegar incluso hasta 22 pesos al final del año. Miguel Ángel Calderón dice que 18, 19 pesos, sin embargo, pienso que toda la especulación monetaria internacional, el susto que les dio a todos, de inmediato subieron todas las monedas del mundo por el terror que tienen contra Donald Trump. Y yo creo que esto va a seguir subiendo y después se va a emparejar a final de año, a 20, 22 pesos. ¿Qué le depará a México en tu opinión? Yo creo que estaremos igual, ¿eh? La política internacional de los Estados Unidos hacia los países latinoamericanos y concretamente en México es la misma. Ellos no hacen novedades. Tienen ya un manual, tienen ya una política bien hecha, bien dirigida. Yo no creo que se salgan de esos parámetros. Él está, o aparenta estar loco, y eso es lo que le da la idea al televidente, pero detrás de él está lo que se llaman las estructuras políticas nacionales. Está el Congreso, está todas las instituciones que no permitirían que enloqueciera más su presidente, por más líder que fuera de ellos. Echar afuera a todos los indocumentados, a 14 millones de indocumentados, no es enchílame otra gordita. Nomás fíjate, por ejemplo, guardar las proporciones desde luego. Entra Javier Corral al gobierno del Estado y está infestado de adversarios suyos, los priistas. Sacarlos del gobierno para meter a los suyos le va a costar, yo creo que mínimo un año, porque hay reglas para sacarlos e indemnizarlos. No hay dinero, no se les puede dar un finiquito si no hay dinero, entonces los sostiene ahí. Va a tardar un año cuando menos. Imagínate 14 millones de indocumentados que puedan mandar de allá para acá, o sea, máxime que, como dice bien Calderón, necesitan la mano de obra y luego te la están echando para atrás, dudo mucho que esto ocurra. Puede ser que le apriete un poquito al aspecto de, te vamos a cobrar un impuestito extra si quieres mandarle dinero a tu gente en México. Pero bueno, el compa que está en el otro lado dice, con tal de que le llegue y si el dólar está más caro, pues mejor. No importa lo que sea, en México no va a haber esa fluctuación. ¿La maquila se iría de Juárez? Yo no creo. No creo porque ahora sí que, si yo fuera maquilador y me dice Donald Trump, pues me corres a todos, te vienes aquí a Estados Unidos y tú me vas a soportar todo el aspecto económico, acá me están ofreciendo todo más barato, simplemente la mano de obra, ¿no? Sí, bueno. Con eso tienes como para decir, oye, estás procesapado, yo tengo aquí mi negocio. Es que le tienes que dar trabajo a los compatriotas, pues que se vengan a trabajar a México, con el sueldo que le estamos pagando a los mexicanos, ahí está tu chamba. Pero no, la idea es que se vayan a Estados Unidos y que les paguen a los precios de allá y pues eso es prácticamente imposible, ¿no? Un discurso electorero. Totalmente, totalmente. Y yo creo que además el terror que infundió es solamente un truco, digamos, de marketing para poder llegar a la presidencia. Yo creo que aquí se va a tener que someter a lo que es el trabajo político y no creo que esté muy cómodo ahí porque simplemente la friega de ser político no es sencilla. Él es magnate que se levanta a la hora que quiere y da instrucciones por teléfono o juntas por videoscape o como se llame y ahora va a tener que andar día y noche en eso. Entonces no es fácil. Y como que andar persiguiendo a los mexicanos. Ah, mira que él se está comiendo un taco. Échalo para afuera. No, no se va a volver ahí. Arpallo en Arizona pues no ha podido sacar a los indocumentados. Lleva años y es policía. Yo no creo que por más esfuerzo que haga lo logre hacer. Así es que tranquilos los amigos mexicanos que están temblando por eso. Yo creo que difícil se le va a hacer a Trump. Hablemos de temas estrictamente locales. Anduviste hoy por Chivoa Capital, estuviste en el Congreso. Cuéntame. Fíjate que en el Congreso se dio una cosa interesante. Hubo una modificación a la ley, sobre todo del Poder Judicial en el Estado. En concreto es remover al actual presidente del Supremo Tribunal porque es el compa del exgobernador César Duarte que además le hicieron el huequito muy forzado porque la ley determinaba que estuvieran tres años y le dijeron échate otro añito mientras soportamos la situación. Y el Congreso anterior pues le dio esa libertad. Ahora se la rechazan, lo echan para atrás, lo echan afuera. Y hay una norma diferente para hacer que tanto el presidente del Supremo Tribunal como los jueces tengan una diferente manera de llegar a esos cargos. De inmediato el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Guillermo Dowell, mandó un mensaje por medio de un boletín en donde, perdón que me dé risa, dice que es un golpe de Estado, lo cataloga como un golpe de Estado hacia el Poder Judicial. Que no se vale, dice él, no se vale que hagan esas jugarretas los panistas cuando todas las jugarretas que hicieron los triistas para dejar esas cosas, bueno, esas sí se valen. Es que no se celebra igual cuando metes un gol en la portería contraria cuando te meten uno en la tuya, ¿verdad? Efectivamente. Y aparte protestaron los taxistas. Los taxistas afuera, bueno, con sus letreros que decían fuera el Uber, ya sabes, están en contra, pero pues ya husmeando por ahí estaban los diputados. Yo alcancé a ver a Lili Ibarra, que, bueno, la alcancé a ver porque es una mujer muy alta, pero también era de risa, los taxistas enfurecidos les decían a los diputados, es que no queremos que ustedes legislen por esta situación, no queremos. O sea, están bajo las instrucciones de los taxistas, bajo la zona. No queremos que hagan, oye, permítanos hacer una investigación. No, 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 aquí no caben las investigaciones. Ustedes no saben cómo funciona el transporte público en la ciudad y nos está afectando a nosotros. Así es de que, párenle ahí. No saben y además no investiguen. Así es, no lo hagan. Y luego, bueno, también la sociedad necesita dar su punto de vista. No, 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 la sociedad no importa. Bueno. Entonces, obviamente no les hacen caso, ¿verdad? Pero sí los atendieron, una comisión como de cuatro o cinco taxistas y afuera, pues, las porras contra ellos. Pero fíjate, cosa curiosa, pasaba la gente y les gritaba, rateros, ustedes cobran más caro y se escabullan porque a lo mejor, como son muy agresivos, les fueran a pegar. Pero sí se les enfrentaba la gente ahí, eso es interesante también. En el Congreso de Chihuahua tenemos un poco de política y mucho de circo, ¿no? Hay mucho de circo. Amigo mío, le agradezco su tiempo. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias por su atención.